Antes de comenzar a trabajar bajo el sistema HACCP en la industria de alimentos, es imprescindible implementar buenas prácticas de higiene, las que se consideran por lo tanto como prerequisitos para el sistema HACCP. En el presente video analizaremos algunas de ellas. Las buenas prácticas de higiene deben comenzar en los campos de cultivo o en los pabellones de crianza, donde se deben llevar a cabo todas las medidas necesarias para asegurar que se están produciendo alimentos inocuos, es decir, que no presente peligro para las personas. Los edificios, las instalaciones y los equipos deben diseñarse, construirse y emplazarse, de manera que reduzca al mínimo las posibilidades de contaminación de los alimentos. Distintas acciones se deberán tomar para prevenir el ingreso de las plagas al interior de la planta de alimentos para consumo humano. Estas medidas van a depender del entorno donde se encuentre la planta y las operaciones propias de ésta, que determinarán el tipo y la cantidad de plagas a encontrar. Tanto la maquinaria como las distintas áreas de proceso, incluyendo las cámaras de frío, deben estar diseñadas en función del alimento que se procesará, permitiendo el adecuado mantenimiento, limpieza e inspección de éstos. Pisos, paredes, tabiques, puertas y ventanas deben ser de superficies lisas, que permitan realizar correctamente actividades de limpieza y desinfección. En cámaras de frío o bodegas de producto terminado, nos almacenarán productos en contacto directo con el piso o con los muros. Para asegurar que los alimentos producidos están libres de peligro para los consumidores, se deben analizar todas las fases del proceso, tratando de identificar la importancia de cada una en la mantención de la inocuidad de los alimentos. Una vez identificadas las fases fundamentales para la obtención de alimentos inocuos, se deben establecer procedimientos eficaces de control. Estos procedimientos deben ser vigilados y los resultados registrados y analizados. Uno de los controles básicos en la industria de alimentos es el control de los tiempos y las temperaturas. Errores en el control de estos parámetros son los motivos más frecuentes de enfermedades transmitidas por los alimentos en el mundo. Otro control básico para la industria de alimentos corresponde a la microbiología, herramienta de gran ayuda para determinar la efectividad de las acciones que fueron realizadas durante el proceso para obtener alimentos inocuos. Distintas medidas se deben tomar para asegurarse de quienes entran en contacto directo o indirecto con alimentos. No puedan contaminar estos, como mantener un grado adecuado de aseo personal y comportarse de manera adecuada. Los operarios deben tener ropa limpia y especialmente diseñada y designada según su función. La ropa de calle no debe ingresar a la planta de alimentos. Deben existir procedimientos de ingresos a la fábrica de alimentos publicados y difundidos, diseñados en base a los peligros identificados según el tipo de proceso y productos, los que al menos incluirán un lavado completo de manos con jabón desinfectante y un sistema para el secado de las manos. Se deberá controlar que los operarios utilicen el uniforme designado a cada área. Debe existir un procedimiento para el ingreso de visitas al interior de la planta, el que debe exigirles cumplir con los requisitos de higiene adecuados al área que visitará. Las operaciones de limpieza deberán eliminar los residuos de alimento y suciedad que pueda favorecer el desarrollo microbiano y contaminar los alimentos. Los procedimientos para estas operaciones deben estar diseñados según la naturaleza del producto y el tipo de procesos. Los productos químicos de limpieza y desinfección deben almacenarse en una bodega independiente y estar siempre adecuadamente identificados, incluyendo los productos químicos que se encuentran en tránsito al interior de la planta. Los instructivos de limpieza deben desarrollarse junto al fabricante y estar siempre visibles. Un procedimiento de limpieza básico incluye primero el arrastre de las suciedades, luego la aplicación de detergentes a los que se les debe dar un tiempo de acción antes de comenzar con la actividad mecánica para liberar las partículas de suciedad. Finalmente se deben enjuagar las máquinas o superficies para asegurarse que no quedaron restos de suciedades y detergentes o desinfectantes. Personal calificado puede controlar la efectividad de las operaciones de limpieza realizando análisis rápido de liberación para materia orgánica y residuos químicos. Salvo algunos productos orgánicos, no se pueden utilizar insecticidas al interior de la planta y en el perímetro externo, el técnico deberá aplicar el producto en un chorro fino para que no quede insecticida en suspensión. Los equipos electrocutores insectos están prohibidos en la zona de proceso de alimentos, pudiéndose utilizar en estas trampas de captura con papel engomado, las que deben ser periódicamente controladas por la empresa a cargo del control de plagas. Misma empresa que deberá montar un cerco perimetral de estaciones cebaderas ancladas e identificadas para el control de roedores. Misma en la Universidad de Estonia Misma es difícil de encontrar el cuerpo.